...del Ministerio de Economía. Toda vez que los Estados Unidos lleguen a una parte de defensa de nuestros propios intereses, ahí estaremos, compañeros, como ahora. Pero para que el Ministro de Economía entienda que estamos acá, hay que ser una grega, compañeros. ¡Aquí están! ¡Estos son los que siempre lucharán! 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 ¡Aquí estoy paciente! ¡Tentando que los Estados Unidos y Estados Unidos hicieron la economía! ¡Algico televidente! ¡Compañeros! Si no hay solución, la lucha continúa Si no hay solución, la lucha continúa Buenas tardes con todos ustedes Y nuevamente compañeros acá Diciéndoles a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas Respeto a la negociación colectiva Amén, nos lo pedimos Una consideración La negociación colectiva de 2025 Los autos arbitrales Para que de una vez Presupuesta Para el próximo año Para que los señores funcionarios Para que ellos puedan cumplir Los compañeros y compañeras Por eso que día de hoy Estamos diciendo a los señores funcionarios del MED Respeto a la negociación colectiva Respeto a la negociación colectiva Compañeros y compañeras Por eso que compañeros Nosotros no estamos porque tenemos tiempo aquí Compañeros Porque nuestro secretario general Está en una conversación Con los funcionarios Por eso que día de hoy Estemos aquí Diciéndoles Que se respeta la negociación colectiva Al menos Nosotros no ganamos Como esos funcionarios Que ganan 20.000, 30.000, 40.000 Solamente los obreros municipales Ganan un sueldo mínimo Con ese sueldo No podemos mantener Nuestra familia No podemos darle calidad de educación Y alimentación A nuestra hogar Y mucho menos Para dar Una educación Universidades No alcanza compañeros Por eso que nosotros Siempre tenemos que hacer Una negociación colectiva Para que se respeta Compañeros Año a año Como siempre Que hemos venido Haciéndola compañeros La negociación colectiva Es un derecho compañeros No estamos Haciendo otra cosa más compañeros Única manera Que tenemos un armamento Que podemos Aumentar Nuestros salarios básicos Compañeros Y de otra manera Compañeros No tenemos La negociación colectiva Es la arma Arma principal Del obrero Municipal Por eso que día de hoy Estamos aquí Compañeros Diciéndoles A los funcionarios Que respetan La negociación colectiva Y que una vez Cortado Que tenga Confederación El presupuesto A doce Morríos Compañeros Es el año Lo que está De nuevo Para 2025 Para que se puede Existe A ver